Hola, mi nombre es Gustavo Reynoso y bueno, muy agradecido y bueno, contento por esta convocatoria para formar parte de Músicos Solidarios Entrarrianos, así que bueno, desde mi lugar dejarles un poco de música y felicitarlos por esta idea, esta propuesta que desde hace unos meses ya está vigente, así que bueno, mucha fuerza. Músicos Solidarios 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 Músicos Solidarios